Muévete, muévete, muévete ¡Mueve esas malguitas! Oye, creo que sí, ¿eh? Bueno, no, se cae un poquito, pero a veces No, no Es que más o menos sí ¡Aceptable! ¡Ya! ¡Empieza el stream! Ok, vamos Ah, entonces, a ver quién va primero este Y bueno, aquí ya va llegando Abby Toffee de Poundland Volando como piloto El señor Eustaquio Dodo Rodríguez Pardo La neta, los dodos me encantan Es un diseño bien bonito Porque están obesos y no alcanzan los botones, güey Siempre tocan tecitas, pero nunca alcanzan Ven, si no puedes dar aplausos Porque está muy gordo Yo sí estoy volando por Viva Aerobus Porque al contrario a Abby, a mí no me alcanza para ir por todo Airlines Llego en lancha, en un lancha inflable Llegué en lancha con los cubanos Si nos están viendo desde Cuba O alguien de Cuba en otro país del mundo Uff, ya llegó este ¡Vincent! ¡Exacto! Vengo disfrazado de Vincent ¡Vincent McShift! Sí, porque hoy también es el viernes de monas chinas Todos los días son, todos los días en la vida de Javier Son viernes de monas chinas Lo cual es triste, muy muy triste Cuando está feliz y triste ¡Estoy feliz y enojado! Sí Vamos a empezar por el lado izquierdo de mi isla A ver, este Morticia, ¿puedes dejar empezar por favor? Ay, perdón Vamos a caminar un poco por la playa Porque a mí me gustan los paseos De noche en la playa Ahí está David, me gustan mucho tus eros de playa Mi pregunta es la logística de tener la alberquita del patito al lado del mar Es que yo ahí es donde suelo Es que la verdad es que yo soy de los que prefieren alberca al mar Porque no me gusta sentir arena en cualquier hueco de mi ser El Anakin Skywalker Lo que más me gusta de Animal Crossing Es que básicamente es una gran casa de muñecas disfrazada Entonces básicamente estamos haciendo el equivalente a jugar en la casa de los sueños de Barbie Sí, exacto, pero... Y me encanta Esta es la casa de Cleotilde De este lado tenemos al friki de nuestra isla Que es este... es un pollo medieval Que ahorita está fuera, está fuera de su casa Pero vean, tiene una piscina, tiene aquí un onsen personal Para que se haga pollo frito Ajá Y ahí sigue caminando Narciso, súper emo Creo que lo pone mal las... lo pone mal las fechas, ¿saben? Es este... Está lindo, ¿no? Quieres entrar... Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Ah, no Dévatelo, dévatelo Acá está la casa de Hipólita Creo que a ella sí la podemos disfrazar Ay, disfrazaste, wey ¿Qué? Disfrazaste a Narciso No, bueno sí, pero de hecho el disfraz de calavera se lo regalé hace un buen Y le mamó Y le mamó Y se lo pone... se lo... como... como... como una persona que conozco que le encanta disfrazarse de calavera todo el año, ¿verdad? Dice que sí Es que a mí me da un poco de miedo porque siento que es como ponerle una nueva personalidad ¿Te gusta hacer granjera? ¿Qué tal si te pones esta ropa cyberpunk? No, no quiero, tienes que decir que te encanta Mira, ahora me voy a dibuj... no, ahora... ¿Es lo que quieres? Voy a aprovechar aquí para hacer mi primera transformación de la noche Me voy a transformar en Jake Peralta Cool, 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 cool ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo este mono? A ver Ey, ese pollo parece que quiere crear un pollo frito, hola tono Oye, ese es el friki de la isla Ah, miren, aquí tiene... Soy el único que quiere... que quiere comerse a sus... a sus vecinos ¿A sus vecinos? Aquí hay un ropecabezas para armar Claro que sí De este lado vive el mamado de mi... de mi... de mi... de mi pueblo Le gusta el básquet, le gusta el americano y las sillitas que hacen ruiditos Ay, esas no son ¿Hacen ruiditos? Sí, siéntate Escúchala No A ver, es que les voy a subir a un juego ¡Ah! ¡Sí siento! Tienen que conocer a Tarzan ¿Quién es Tarzan? Sí se llama Tarzan Mi vecino de acá arriba Es de... de los primeros, ¿no? Ajá ¡Ay, su chumarrita! ¡Ay, su chumarrita! O sea, sí, exactamente, Mavic, nos metemos a las casas... los demás no tienen este... ¡Ay! Ningún tipo de agencia sobre lo que pasa con sus vidas en realidad, ellos son artificios para que nosotros podamos llenar nuestra falta de interacción social Sí Ya me vine a acostar a su cama Ya me vine a acostar a su cama Ya me vine a acostar a su cama ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que vimos el aro? Fuimos a ver el aro Este... esa sí me dio miedo, pero porque incluso la vimos en primera fila ¡Ah, qué chido! Esta es la entrada de mi casa, Javi ¡Ah, ok! Estás ya en... ya estás en... ya estás en mi jardín Mi... mi correo... mi buzón está de este lado ¿No te parece un poco... este... Ostentoso Ostentoso Mira, aquí tengo... aquí tengo a mi perro guardián ¡Ah, sí! Aquí está mi perrito, aquí está mi buzón y aquí se entra mi casa Ahí están mis flores exóticas Aquí están mis árboles de dinero Que ahorita están pelones porque los acabo de despelucar Y hacia acá venimos a mi playa particular donde hay un concierto, güey ¡Mamá! Es como el de Springfield, ¿no? El salvando... Yo quiero la bataca, yo quiero la bataca Yo, yo de Elton John ¡Ah, qué pinche de madre se ha de escuchar! ¡Ja, ja, ya está mi hermana! ¿La mejor canción del juego? ¡Brosh! ¡Me encanta! No manches el chido Y creo que este es un buen momento Para pasar a mi Segunda transformación de la noche Vamos a Zombie mode Uff camarada Oye si vas a expropiarme Mis árboles de dinero Este dinero es nuestro Nuestros árboles de dinero Lo puedes tumbar Ya tíralo Le valió verga Nuestro árbol Nuestro árbol Ya no me deja salir Este desgraciado A ver la máscara de ahí Uff Se usa Shrek pero no me sale Es un Es un Es un Es un Es un Es un yokai De la feria De la Me salió hace mucho Porque esos Me traen pura mierda Y ustedes Están casi tan chidos Brains Como wey ¿Quieres el disfraz de brujita Por de enésima vez? O sea si está chido Ya lo tengo Pero no Este es mi casa Este es mi jardín zen Y aquí hay una pintura Aquí hay una pintura Que yo convertí En algo de Animal Crossing Pero es un dibujo De Adi Ay Y aquí está mi cultivo Mi cultivo de la calabaza Y también con su hacha Me encanta tu arte Pero me gusta más mi arte Yo no Yo soy el señor con esta Pero ya mi ahorita Después de comer Después de comer Podemos venirnos para acá A nuestra alberca privada O sea David es el white sican De esta isla Claro Y aquí es donde vive Aquí es donde vive Mi jardinera Mermelada Aquí está la casa De mermelada ¿Me está en la vida? Ah si está en su casa Javi ven a conocer A Mermelada Ay que es una peda Wey La quiero No quiere venir a ser Expropiada Esta es como un café ¿Ya viste? Si Uy está padrísimo Está totalmente brandeada ¿Y ya viste que tiene cabeza Como de tetera? Si Ese fue lo primero que noté Si Ay está bien bonita Es la novia de Tarzán Si Bueno ahí andan teniendo Sus ondas La verdad es que todavía No se animan a decir No compro tanto nada Ajá Pero la verdad es que Es porque Tarzán Es muy torpe Aquí está Aquí está mi jardín de calabazas Y mi basquetera feliz Este es mi basquetera feliz Acá podemos venir a la tienda Por si quieren saquearme Ah mira de hecho acá está la parte Es la parte comercial No ya no quiero Aquí está la tienda de pasteles Aquí está la tienda de plantas Ok Ahí ya está Es que si se ve que le has metido Mucho esfuerzo De los parquecitos Claro Claro También mucha ayuda de Adi Aquí venden raspados Y cafés Ah es este Como un Es como un xilófono ¿No? Como un teatro Sí 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 Más que nada Más eso Aquí tenemos mi colección De tablas de surf Que tenemos todas aquí Ah si las tiene todas ¿Cuál quieres Javi? ¿Cuál quieres? La roja El drill Aquí está mi jardín De árboles frutales Y ahí tenemos a Ah bueno primero De este lado Tenemos el parque infantil Donde hay muchos juegos Y diversión Para los chiquitines Para los pequeñines Del hogar Y de este lado Los que son un poco más grandes Que les gustan los caballos Y escalar ¡Uf! ¿Dos? 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 Got Toffee Got Toffee Miren aquí está mi cementerio Su madre ¿Ya viste el hoyo? Güey no salte sobre la tumba De hecho yo salí de ahí Y sí me acuerdo Que en la convención Me invitaron No se acuerdan Cuando la rosa de Guadalupe Sacó su episodio Sobre los otakus Ajá De ¿Cómo era? Los caballeros del horóscopo Ajá En donde En la trama De ese episodio De la rosa de Guadalupe Para quien no se acuerde Es de que una chica Es otaku Y obviamente Todos los otakus Cuando van a la escuela Van haciendo cosplay ¿No chicos? Así son los otakus No la niñaga Perdió Sí Sí Bueno yo Tengo un amigo Que sí le hacía Pero esa es otra historia Este Pero el punto es De que esta chica Va todos los días Disfrazada de Sailor Moon Básicamente Y la terminan violando Por eso No sé No la violan La terminan agrediendo Sexualmente por eso Y la enseñanza es de que Ve cómo dejaste a mi monito Así como que pedo Feliz noche del diablo Y era como en plan de Güey Sí O sea La trama Era de que llega un vato Es que me gusta Como el de vez de mona chila Y que la pone contra la pared Y en eso llega Y la salva Entonces A raíz de esos eventos Mi tía dice Sabes que Javier Tú eres primo De tu primo taku ¿Por qué no vas tú Y la proteges De los niños cochinos? Bacala Y fue como Y fue el peor error De mi vida Porque gracias a eso A mí me gustaba el anime Que me guste una de ellos A la chica que me gustaba Le gustaba Este Bleach Y dije Bueno pues vamos a ver ¿Qué onda? Vengan hacia el bosque amigos Los voy a matar aquí en el bosque Terminé haciendo cosplay Y así Se acabó mi vida Aquí abajo es donde desembarca El estafador El rata Me debe dinero Ya amigos Acabamos el tour Por la isla de Steve Estevo Ay ya viste Como esto también Y tiene una forma extraña Me encanta que a mí Si lo ve Yo no lo quiero decir Porque Escrotal Escrotal Ah ya viste Que pareces un pito Mira la verdad es que yo he tenido Yo he tenido Yo he tenido Que clausurar varios lagos Porque terminan pareciendo otra cosa De hecho tuve que clausurar El lago Nalgas Es cierto La cascada De hecho hay una Que es la avenida principal Pero no lo quise decir Porque Él estaba enseñando Pero ahorita Por no si Ah la donde hay un pipi Que te Que te indica Hacia donde seguir Me encanta esta La neta si me gustó mucho Como tienes tu vista viejo Gracias amigo Gracias Muchas gracias Siento que a mí les popó No 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 La verdad es que yo también He visitado la de Javi Y la de Abby Y la verdad es que yo voy muy lento A comparación de ellos Y ya verán Y ya verán No bueno Yo lo digo porque Me gusta tu diseño de exteriores Miren esta parte Está la bandera xenomenoide A ver Todos hagan el A xenomenoide señal Miren aquí está un poco vacío Porque también está en remodelación Para que tengo mis matruchcas Uy matruchcas Hacen eso Es que yo no me puse las mías Nada más la pusiste Y no sabes que funcionaban No Aquí está mi anillo del ring fit Aquí está el mío Ajá Que yo ya vi que Javi Ya lleva 50 horitas En esa madre Aquí está mi cocina Gracias ¡Qué bonito esta mesa! ¡Qué bonito! Es para que todos alcancen Sí En China me encantan estas mesas Sí Se supone que así Se suele comer, ¿no? Como que todos Hablan de esa mesa Así siempre son El nombre de la mesa En especial No me lo sé Es porque en China Digamos que Seguramente también en Taiwana Es así El concepto de un platillo Para una persona no existe O sea Tú pides comida O sea Todos son platos Demasiado grandes Para una sola persona Es la idea Es que siempre Espérate A mí se va a transformar ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Japofi! ¡Ay! ¡Yo también quiero! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡En la noche! ¡Teatro! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Se transformó en maestro De filosofía! Yo me voy a transformar En su amo y señor En su amo y señor En su casa tiene una panadería El hueso Yo estoy hablando ahorita de Y ya prendemos las luces Y ya vemos este Quién era el impostor ¡Ah no má! ¡Cajas! ¡Sí! Como anécdota Una vez Este torero y yo Improvisamos nuestro disfraz De Halloween En una tarde Y nos salió increíble Son de esas veces Que haces un disfraz Low coast Y se ve bien Agarramos este De unas cajas Que estaban por ahí Este A medio usar Nada más Este Le encomendamos a Torero La misión De que consiguiera Pintura dorada Este La pintamos de dorado Y nos disfrazamos De la caja cuadrada De los güeyes De LMFA O Paz Descanse Sí Aquí tenemos Aquí tenemos El sueño milenial Una casa de verdad Que podemos pagar Con esfuerzo Sí Que ya es nuestra Porque esta Esta casa ya la pagué Casi cierto Aquí tengo Mi fanart De un guerrero kabuki O de un ¿Es el falso o es el real? Pues es falso Por eso está ahí ¿Ya viste que cambia la sonrisa? Sí ¿Estás maldecido más bien? Sí Ah Este Este es mi Este es mi Este es el ropero Géminis Porque yo soy Géminis Güey Y está bien bonito ¿Ustedes tienen su cosa De su signo? Sí El mío todavía no ha salido Porque Ah, claro Este no es Sagitario De hecho ahorita en mi isla Habían Hay oros Hay oros Yo estoy jugando Oye Otra pregunta ¿Qué tienes en tu pared? ¿Qué tienes? ¿Tetos o es una bala? No sé La verdad es que para este cuarto Contraté a Hideo Kojima Para el diseño de interiores Así es Y esto fue lo que me entregó Es el juego Ception ¡Oh Dios! ¡Ah! Es una jaja Aquí tengo mi switch Este oso es real Tengo un oso en la vida real Ah Sí También tengo una También tengo una guitarra Justamente así En la vida real ¿Un SG? Sí Sí, es cierto Tengo una SG Y tengo una guitarra acústica Que esta sí no se parece tanto Pero es una guitarra acústica Es que este es cuerpo tejano La tuya es normal, ¿no? Sí Ay ¿Se pueden creer? Es para cho Me voy a cambiar Es para choques Para choques Ok Chicos Bienvenidos A la isla de Ajolotepec Uff Ay, qué bonito Primero ¡Quítate! ¡Quítate! No, 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 no Yo soy el guía Tenemos aquí nuestro paso De flores de cempasuchi Ay, qué bonito Que están destinadas A nuestros muertitos De por acá Pero primero vamos Yo creo que vamos a empezar Por el lado Oeste ¡Ay, este perro la nudo! Ya quiere ver Uf, uf, güey Se llama Fleco Aquí, este, camarada Camarada, ¿eh? Isla de perros Por ejemplo Aquí Fleco Ya puso sus dulcecitos Güey Calabaza verde Sí, tengo un montón Rola las verdes Rola las verdes Ah, pues Esta dona fea Que fue una de las colonizadoras Originales Es aborigen De esta isla No la puedo Correr por esta Porque aquí Si respeto Contrario a la A la colonización española Yo si respeto A los aborigenes Sí Sí, sí Ay, mira una puerca Es mi favorita Margari Ay, hay más puerquitos No había visto Oye, está bien padre Esa puerca, ¿eh? Ay, qué margarito Puede jugar Puede ser feliz Ah, y hoy bien Mira, aquí está El mamator Todos tienen un mamator, ¿no? No manches Qué pedo Es una prisión Ahora siéntense Vayan a la listera Y Abby, ¿dónde estamos? Ya apenas puedo entrar Qué miedo Esta es la prisión No le voy a ir a mantener A David Todo el stream Porque ya no puede salir Tú sí trajiste Los colonizadores Sí Me encanta Dijo que quería matar Musulmanes en Israel Pero dije No, no, no No, no No, no No, no No, no Dijo Bueno Está muy falcón, ¿eh? Sí Arm Muy bien ¿Sabes que hay un bug De falcón Es más No puedes decir Keep your hands out of my cock Con él Wow Qué específico Pero esta vez Porque cock También significa Rayo, ¿no? Ajá No, no, no Es que dice Es que O sea, te cuenta Que uno de sus towns Dice Keep your hands up me Pero si Cancelas ese town Con un smash Dice Cock Entonces Get your hands out of my cock No, no Ah, no Que a mí Una vez lo que me hicieron Es que les regalé algo Y luego me lo dieron A mí Qué troll La bitch De mi isla Eso estuvo muy troll Fue horroroso Oye, este hipopótamo Emputado ¿Qué? Me gusta, güey Mi favorito O sea, ahora vamos a convertirnos En el En el faraón De todo Bel Air No la tengo Por eso me puse ese gorrito Sí, está bien chido Y cuando corres Te caes Porque está como maldita Algo así Esa es la casa japonesa De mi barrio Ay, no mames Antes de eso Quiero estas flores, güey Ve su florerito Como con cerezos Exactamente, sakuras Que tiene sakuras Ah, pero ese Ese es especial Ajá Nada que es especial Me lo das Yo tengo una Te lo puedo regalar Ay, no Si es el único No Ay, oye Tienes muchos raros Bueno, o sea Muchos que son Muy deseados En internet ¿Por qué anda con hacks Este, güey? No, no, güey Te lo juro Se duro las compro No mames La, la La nave espacial Oye, ya me duerme ¿Las buses? No, no duerme En ningún lado Por eso me da miedo ¿Cómo estás? Yo le regalé su kimono Este está bien chido Se ve bien bonito Sí, el de la OVNI Ese me encanta ¿Quién está haciendo el OVNI? Octavio Son chiquitines Bueno, se supone Que en otro Animal Crossing A Gulliver lo raptaban Los OVNIs Porque era un astronauta ¿Qué? En otros Animal Crossing Gulliver no es un marionero Sí, que es el chef El de la OVNI Y en unas escenas De hecho, se supone Que si en la noche Ves En la tele Así, si la dejas prendida Hay una cierta hora Donde de pronto Empieza a haber distorsión Y salen los alivines Donde llega Rodrigo Y te empieza a decir cosas Sí Ahí se está llevando a Rodrigo O ingeniero Porque son muy chiquitos Octavio me cae muy bien Yo quiero el otro pulpo Que es un takoyaki Ay, sí Ah, sí es cafecillo, ¿no? Por favor, no Les presento mi altar de muertos Ay, güey Y aquí pancito de muertos A ver el pan Ah, no mames El pan de muerto Quítense Quiere aplaudirle Al plan de muerto Qué bonito, Javi Sí, está bien padre La verdad Le echo muchas ganas Y en cuenta También está en mañana Entonces estoy orgulloso Yo también estoy orgulloso Tiene todo porque Por desgracia Tenemos aquí Superluchitos Comidita Todo para que Pero qué hermosa isla La que Javidú Nos presentó El día de hoy Sus habitantes Y la ofrenda Que hizo espectacular Pero esto no acaba aquí Nos vemos En el siguiente episodio De Xenomenade Y veremos Qué otros misterios Aguarda la isla de Javidú Y qué otras aventuras Desesperan De nuestros compañeros Hasta la próxima Amigos ¡Gracias!